La paz verdadera es obra de Dios en el corazón de los hombres y no resultado de simples arreglos políticos con los causantes de la guerra. Unos comerciales donde decías que se va a acabar el narcotráfico, falso. Se va a acabar la minería ilegal, falso. Se va a acabar los secuestros, falso. Porque ahí va a quedar el ELN, ahí van a quedar las organizaciones, las bandas criminales. Entonces, a mí me parece que no hubo, digamos, la intención de hacer pedagogía, sino ahí es la intención de manipular el electorado, de no dejarlo entender. Pero a todos ustedes, miren, entren a las páginas del NO y del SI en internet. Ahí están mucho más.